Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bueno, pues estamos en el aeropuerto de Alicante, camino a Viena. Vamos de vacaciones, vamos a hacer lo que es la prueba de cámaras del Oppo Find X7 Ultra. Y, bueno, si queréis acompañarnos en nuestro viaje, quedaos, que empezamos. Yo tengo muchas ganas de viajar, de conocer Viena, de conocer Batislava, pero aquí la señorita es la que más emocionada está, obviamente, va a ir a ver a su familia. Va a ir a su país, y eso para ella es emocionante, ¿no? Sí, pero aparte estoy emocionada porque vas a ir a mi país tú, nunca ha sido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Bueno, Andra, poco hace tanto frío, ¿no? Está chulo, eh, al fondo ahí. Está chulísimo, eh, quedado bien. Voy a darle la vuelta a la cámara y seguimos grabando con la frontal... No, con la trasera. Es increíble esto, ¿eh? ¿Cómo se ve esto, eh? ¿Cómo se ve esto, eh? Hostia, eh, quedas ahí, quedas perfecta en el palacio, ¿eh? Pareces Sisi ahora mismo, ¿eh? Sisi emperatriz. Sisi emperatriz en el palacio de Belvedere, ¿eh? ¡Madre mía, tío! Increíble, ¿eh? Este gran angular del Juave, mira, ¿has visto? O sea, cabe todo el palacio en mi gran angular, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a dar un pasito por aquí, por el parque y seguimos grabando cositas. A ver, lo que pasa que, claro, al ser invierno puro, por así decirlo, los árboles están todos ahora mismo, pues, sin lo que es florecer, ¿no? Pero este jardín está chulísimo, la verdad. Mirad qué grande, ¿no? Qué inmenso es esto. Es chulo, chulo. Hay mucho turismo, mucho turismo, sobre todo, pues, asiático, ¿no? Como siempre. Este tipo de países lo visitan mucho asiático, japonés, chino, y bastante guay, la verdad. Muy bonito todo esta zona. Lo que pasa que, claro, como aún no hemos hecho el check-in, vamos con las maletas, porque venimos de viaje mochilero. Sí, intentamos llevar... Tenemos poca cosa, pero vamos con las mochilas los dos. El plan in era esto, nos ha traído su padre aquí a lo que es a Viena directamente, a... Directamente hemos parado aquí en la puerta de El Belvedere. Y... Luego vamos a un mercadillo. Vamos a coger una tarjeta de metro, vamos a tener, vamos a pillar lo que es un... 24 horas. Un pase de 24 horas, un ticket de 24 horas, para poder estar todo el día cogiendo el metro, sin tener que estar pagando cada viaje. Y así ya nos vale hasta 24 horas. Y... Bueno, y visitar zonas, ¿no? La verdad que no sé yo. Sinceramente, Vicky lleva el plan in. Yo no tengo ni idea, mucho del plan in. Pero es visitar Viena, visitar las cosas más importantes. Y ella le apetecía mucho esto, ¿no? Esta tarde vamos a ir a ver el... Lo del tema de Sisi, ¿no? Que era un museo de Sisi. Aquí no vamos a entrar, pero vamos a entrar a museo de... O sea, Hofburg. Hofburg, que era el museo donde estaba todo el tema de Sisi. Sí, también, pero también a Burgos y todo eso. Sisi es una emperatriz que le gusta mucho a Vicky. De hecho, tenemos en casa tazas, apoya platos... Tenemos un montón de cosas de Sisi, que le encanta. Una emperatriz de aquí de Viena, que no sé sinceramente la historia, pero a ella sí que le gusta mucho y la sabe. Bueno, ahí te lo cuentan, ¿eh? ¿Dónde? ¿No para contar la historia de Sisi? ¿Pero en alemán o cómo va a ser? No, en español. ¿En español seguro? Bueno, no tenía español. Que yo no tengo ni idea de... Está en checo ahí. Está en checo. Bueno, realmente estamos saliendo, ¿no? Esa es la salida, ¿no? Bueno, vamos a dar vuelta. Bueno, vamos a visitar esto nosotros un poquito... A nuestro... A nuestro... A nuestro antojo. Esta es la parte de atrás, creo, de... Del palacio. Y esto es espectacular. Espectacular. Esto es, como digo, la parte... Bueno, hemos entrado por la otra. Y esto no sé si es la parte de atrás o la parte de adelante, pero bueno. Los jardines. Los jardines. Y al final... Otro museo ahí. Al final se ve... ¿Cómo has dicho que se llamaba? ¿Stefan House? Sí. Está allí al final... ¿Stefan House no? ¿Stefan House? No sé. Es que el problema es ese que... Al no saber... No sé. Qué guapo esto, ¿no? Estefan House. No nos salimos jamás. Estefan House. Bueno, pero a ver... Da igual. Queda bien también, ¿no? Vamos a ir hacia allá. Ahora mismo al Estefan House. Estefanhausen. Estefanhausen. Por allí. Y ya luego vamos al museo de... No te invito. No le hagáis caso. No vamos a ir ahí. Vamos a tener todos los jardines. Pero vamos a la izquierda. ¿A dónde? Ahí a un mercadillo. Mercadillo de Navidad. Estefan House y todas estas cosas. Pero vamos a ver por la tarde. Ah. Off-Burr y todo eso. Ahí vamos al centro, centro. Vaya guías. Vaya guías de turísticos, ¿eh? Bueno, eso es lo que hay. Si quieres ver algo oficial, vete a Tope de Gama. A Tope de Gama, no. No, ya te digo que ellos viajan menos, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? No, son los más naturales. No sabemos ni dónde estamos. ¿Cómo se llamaba este que viaja por el mundo? El mexicano. No me sale el nombre ahora. ¿El mexicano de Italia? No, hay un mexicano que viaja por el mundo que tiene muchísimos millones de seguidores. Bueno, venga, vamos a bajar por aquí por el parquecito. Por lo que es los jardines. Estamos ahora buscando lo que es en el móvil cómo se llama exactamente lo del Stefan House este porque queremos saberlo también nosotros, ¿no? Ha salido un poquito el sol, ¿eh? Ojo que empieza a salir el sol, ¿eh? Que empieza a salir el sol, ahí lo veis. Vaya locura, tío. Vaya clima. A ver, es el catedral de San Esteban. Stefan's Dom. Dom es como Dom. Dom es como Dom, pero Dom, ¿qué significa? Dom es como un catedral. Sí. Bueno, pues por allí. Por ahí está. La catedral es catedral. Una catedral. De San Esteban. De San Esteban. Bueno, estamos bajando por aquí para ir hacia esa zona por los jardines de lo que es Belvedere. Que la verdad que estábamos hablando, Vicky y yo, que esto... A ver, es bonito ya de por sí. Pero en verano o en primavera, a lo mejor, con mejor clima y que haya florecido un poquito todo esto, tiene que ser precioso. Tiene que ser precioso todo esto verde con un mejor clima, ¿no? La verdad que no sé si normalmente el clima aquí es así en invierno. Entiendo que sí. Incluso, a lo mejor, hasta nieva. No lo sé. Pero... Pero hoy hace un día de estos grisáceos y fresco. Frío seco. Porque nosotros somos de... Bueno, Vicky es de Eslovaquia, pero... Vivimos en Alicante. Yo soy de Alicante. Y allí en Alicante hace un clima... Sí, ya lleva Vicky. Diez años llevas ya, está claro. Pero al final, tú te has criado en un clima más así, más seco, con nieve y tal. Pero en Alicante hace un clima más húmedo. Esto quiere decir que yo ahora me tapo, me tapo y se me va el frío. Se te va. Lo cortas de raíz. A lo mejor en la cara un poco y tal. Pero ya no tienes frío, si te tapas. Y es un clima más seco. Un frío más seco. En Alicante, al ser una ciudad costera, de costa, de complaya y cerca además del centro, es que da igual. Hay una humedad siempre brutal. Y eso tanto en invierno como en verano es una mierda. ¿Por qué? Porque en verano está sudando todo el día el goteo constante del cuerpo por la humedad. Y en invierno también hace humedad. Y el frío húmedo es una mierda. Da igual que te tapes, da igual que te abrigues, que hace frío siempre. Si hace frío, ¿vale? Lo que pasa es que en Alicante tenemos la altitud, como lo mires, de que hace frío muy poquito tiempo. Un mes al año. Un mes, mes y medio. Más no hace. El resto del año es calor, calor y calor. De hecho, estos días en Alicante estamos haciendo 20 y pocos grados. En invierno, es increíble. Es increíble. Bueno, vamos a seguir andando por aquí, por los jardines. Un mes, mes y medio. Vale, pues ahora estamos en la iglesia de San Carlos de Borromeo, Karlskilche, o algo así se llama. A ver, entendednos. Estamos ahora mismo... Hace rasca, ¿eh? Qué padre que tiene frío, ¿no? Me asisto calentarme en las orejas porque es que... ¿Y yo diciendo que no hacía frío aquí? Creo que me voy a comprar un gorrito y todo. El 2X es una pasada en el Oppo, ¿eh? Porque no pierde calidad y da... Y genera el desenfoque del sensor principal. Y está bastante guay. Me gusta. Me gusta mucho, la verdad, el 2X. Hace frío, ¿no? A ver, no estamos acostumbrados. Realmente estábamos diciendo que no hacía tanto frío, pero sí. Hemos empezado a coger frío. Hemos empezado a coger frío, la verdad. Y tú estás abrigada, ¿eh? Tú tienes el jersey y tal. Bueno, eso es un museo que está bastante chulo. La verdad que ahí sí que no he visto cómo se llamaba el museo eso. Creo que lo pone por ahí. Museo de no sé qué, pero el edificio está chulísimo. Arquitetónicamente está muy guapo. Museo... No sé. Wien es como que... Wien es Viena, ¿no? Museo de Viena. Bueno, no sé exactamente cuál es. Pero bueno, aquí estamos en la iglesia de San Borromeo, ¿no? Mira, 18 grados en Alicante. 18 grados en Alicante, ¿no? 23 máximas. ¡No! ¿Y aquí a cuánto estamos? Ahora te digo. Está chulo esta zona, ¿eh? Está muy bonito. La verdad que nos ha salido un día un poco raro, ¿eh? No te voy a mentir. Nos ha salido un día bastante grisáceo. No sé si aquí es todo el día así. Me siento como un poco. ¿El qué? Me siento como si tuvieras dos. Venga, me voy a tomar un cafetito, algo caliente, va. Estación térmica 8. Humedad 53. Yo quiero... Yo me voy a tomar un café y ella se va a tomar un punch, ¿no? Que es un vino caliente. Para que me caliente y eso no puede ser, diga. Vamos, vino caliente. Que te gusta mucho, tío, el vinito, ¿eh? Venga, vamos. ¡Gracias! 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 Vamos a tomarnos un cafetito aquí en un café como un kiosco, así en el centro que está bastante guay. Coffee House, que es un kiosco, al final hacen el café ahí dentro, el chico, y la verdad que bastante guay. Esto me gusta a mí, me gusta a mí bastante esto. Hostia, que grandes, ¿no? ¡Me cago la puta! Mira, con su corazoncito. Me gusta, me gusta, pasa que son tanques, ¿eh? Aquí. ¿Tanques? ¡Tanque! 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 Es enorme el café, ¿eh? ¿Sabes cómo se dice gracias, no? ¡Tanque! 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 ¡Oh, pero oye, perdona, eh! ¡Hasta ahora estás! ¡Yo cuido, yo cuido! ¡Yo cuido! Tengo una manía de decir gracias. Cuando me dice la gente, toma aquí tienes el café, no sé qué, digo, gracias, tal. Pero bueno. Bueno, pues supongo que entiendes, ¿no? ¿Gracias? Bueno, sí, eso es internacional, al final. No, el español, al final. No, el español, ya es internacional, tío. ¿Qué? ¿No? No, el español, pero... Escucha, el español ya es internacional. ¿Más que el sobaco, sí? No, 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 no. El Samsung Galaxy S24 Ultra está por todos los edificios. La publicidad. Es normal, ¿no? Mirad qué chulo ese edificio de ahí. Mirad qué guapo. Así como con una fachada, no sé si, pues, imitando al oro, ¿no? Entiendo. Muy chulo. Hace un viento y un frío. Acojonante, ¿eh? La verdad. No sé qué pasa aquí, se ve que aquí hay dinero porque vaya tela esta calle, ¿eh? Vaya tela. Vaya tela los cochazos que hay aquí. Lamborghini, el Audi, no sé si es el Q8. El Q8, el S6, RS6, otro BMW por ahí, otro BMW allá. Cochazos increíbles aquí. Aquí no veas. Esta zona de aquí es preciosa. Todos los edificios son bonitos. Ahora, la verdad, saca la llave de este de Bravo. ¿Saco la llave? ¿Saco la llave o no la saco o no? Vaya locura, tío. De edificios aquí realmente. Todos los edificios son así, chulos, bonitos. No como en Alicante, que solo tenemos uno. Uno. Estamos viendo un mercado, que realmente no sé cómo se llama. Entiendo que es todo eso de allí, ¿no? Es esa entrada ahí. Sí, ¿verdad? Pero es más como una calle en la que hay restauración, ¿no? Sí, pero también hay tiendas. Sí, también mercado de frutas y tal, sí. ¿Pero mercado de frutas? De tiendas también. Como mercadillo. Como mercadillo. Vale. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Todos los semáforos aquí suenan así, el clac. Este sonido. Bueno, justo el de ahí no. Cuidado, cuidado. Cuidado, que te atropella. Qué locura, ¿no? Vamos, vamos. Sí. Pues aquí, en los semáforos tienes que, puedes, aquí abajo, por aquí abajo justo, aquí abajo hay un botón que le aprietas y se pone en amarillo en espera. Y cuando ya está para pasar el peatón empieza a sonar el clac, 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 para que pases. Guau. Bueno, esto es el mercado, ¿no? Ahí están los dulces vieneses. Bueno, entiendo que esto será... Pues también hay... ¿Qué cuqui dice? ¿El qué? El dibujito ese, ¿no? Losito. Losito. Pero tío... Vicky dulce, esto hay que evitarlo. Esto hay que evitarlo. Venga, vamos al mercado a ver lo que hay por ahí. Qué guapo esto, tío. A ver, esto es como un mercado que entiendo que en verano, pues como dice Vicky, habrá mucha más gente. Mucha más, porque ahora está vacío. O a la hora de comer, porque realmente son las 11 de la mañana. Y está bastante guapo, está desde que hemos entrado, que es por allá. Por allá hemos entrado. Y desde ahí hasta aquí, pues bueno, hay un montón de restaurantes, ¿no? En los que puedes elegir tu estilo de comida, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el sushi, o sea, tailandés. Aquí hay un montón de cosas, ¿no? Pero he encontrado una cosa que me apetece a mí mucho probar, que son las salchichas... Las Uchgurst estas, que son las salchichas alemanas. Que me encanta, me encanta a mí el tema de los perritos calientes, salchichas alemanas y demás. Así que yo creo que Vicky luego, más tarde, me va a comer una salchicha. ¿Eh? La tienda de marihuana. ¿Marihuana aquí? Venga, la tienda de marihuana. ¿Pero están fumando? ¿Se puede? No. Puede ser. Hay países en los que, como Holanda, ¿no? Allí se puede fumar, ¿no? Realmente. No, pero en sitios cerrados, ¿no? ¿Eh? Lo vimos en Brasilaba también, ¿no? ¿Se puede? Sí. Hay sitios y países en los que se puede fumar legalmente, por así decirlo. En sitios que están dedicados a eso. Claro. Sí que me apetece eso, pero en pan. Eso desayunamos nosotros. Sí. ¿Cómo está? Bueno, vamos a ir por aquí a ver qué vemos. O para que está vacío. ¿Cenamos ayer eso? Eso es una locura de bueno. Es muy grande. Una locura de bueno lo que cenamos ayer. Es que, tío. Toma dos. Toma dos. He dicho que habíamos terminado el museo. Hemos terminado el mercado. Y, joder. Escucha. Sin parar de ofrecernos comida. Nos escuchaban hablar en español y empezaban a decir, español, amigo, no sé qué. Y queso con trufa, garrapiñadas. Demasiado. Demasiado. Está lleno de, pues eso, de puestecitos en los que venden de todo, ¿no? Turcos, Egipto, ¿no? Turcos, Egipto, ¿no? Turcos, Egipto, árabes. De hecho, no había ninguno de aquí de Viena. Eran todos de otros países, pero bueno. La verdad que bastante guay. Ahora, esta es la otra parte del mercado que entiendo que será más de restauración. Al principio también era de restauración, pero aquí creo que va a ser más puro. Más pura restauración. Menos puestos, pues eso. Ahí está el punch. Lo que quiere Vicky es eso. Es vino caliente. Que se hace, pues eso, con... Le ponen canela. Le ponen... Le ponen clavo. Naranja. Y ahí veo que entiendo que son de dos tipos, ¿no? Naranja. Y este será más vino tinto. Pídelo. Pide un punch. Bueno, también tendrás que ver... Si tienen, ¿no? Que entiendo que sí. ¿Cómo se llama? Alba... ¿Cómo se llama? Alba... ¿Albaricoque? Albaricoque, ¿no? Puede ser. Bueno, pues vamos a pedir... Se va a pedir ella un punch, porque a mí no me gusta el vino normalmente. Y menos caliente. A ella le encanta sus más... Pues... Que te calienta bastante, ¿no? Se supone. Bueno, pues ya estamos aquí en una zona en la que... Hay un poco más de cosas que me gustan a mí. Como lo que es el kebab. Aquí hay unos noodles. Para poder llevar. 7,90 o 6,90 los pequeños. Y el grande, 8,90. Ahí va. Clavas. Comida árabe. Carne a tope. Carne a tope. Eso a mí me encanta la carne. Me encanta la ternera. Y ahí tendríamos carne de kebab. Espectacular. Como me flipa a mí eso, ¿eh? Me flipa lo que es los kebabs. Yo soy muy de eso, ¿no? De kebab, de salchichas, de hot dogs. Me gusta muchísimo. De noodles. Todas estas cosas me encantan a mí. Me encantan. Y Vicky ya está con su vinito caliente disfrutando. Su punch. Y... Bueno, si alguien sabe lo que significa punch. O sea, el porqué es. Se le llama punch al vino caliente. Pues que lo diga. Entiendo yo. Es diferente, no. Es un vino caliente o punch. Ah, ¿es diferente? El punch es diferente al vino caliente. Es de licor de... Lo que te dije. De licor de albaricoque. ¿Y esto qué es? Humus. Humus de muchos tipos. Humus de chili. De lima, creo que pone ahí, ¿no? Limet. Entiendo que sea de lima, de trufa. Hay un montón de humus diferentes. Wasabi. Curry. Y por ahí no sé qué hay. Como olivas. A ver qué es eso de ahí. Olivas, rellenas. Hay un montón de cosas. Dátiles. Hay un montón de cosas. Aquí aceitunas a tope. Aquí hay un montón de cosas ya, ¿eh? ¿El qué? Pues esto ya aquí hay más color. Aquí hay más gente ya también. Y la verdad que bastante guay. Estoy flipando con Viena. Que todos los edificios son enormes, grandes, bonitos. Con edificaciones como... No sé si vamos a pasar. Todos. Mirad ahí ahora. O sea, mirad qué locura. Todos los edificios son como, no sé. Como emblemáticos. Como... Antiguos. Como no sé. Es espectacular, ¿eh? La verdad. Qué pena que no nos haya acompañado el tiempo. Ni una pizca de sol. Eh... Puedes cogerte. Enseña lo que estás haciendo. Te estoy dando la mochila que llevo todo el rato yo. Todo el rato no. Tío, que... Vamos a ver qué es eso de ahí. Estamos yendo ahora al... Museo de Sisi. Museo Hof... Hofmund, ¿no? Hofburg. Hofburg. Madre mía. Es que es difícil, ¿eh? Este idioma, la verdad. Pero ya te digo. Todo... Todo... Es enorme. Amplio. Eh... Bonito. Salvo que no hay sol. Salvo que no hay sol. Sí. Estaba viendo pocos perros. Pero bueno. Algunos tiene que haber. Entramos aquí, a ver. Al jardín este. Que se puede entrar. A ver qué es esto. Mira. No pueden entrar perros. No pueden entrar perros. Y lo primero que ha hecho es entrar al perro la mujer. Mirad. Ya está ahí con el perro. Entiendo que... No sé. Claro, es esto. Hofburg. Por eso te he dicho que vamos a entrar. Ahí está. El museo de Sisi. ¿Eh? Sisi Emperatriz. Ahí está. Sisi Museum. Mira, podemos ir. Al Burgarten. Al Heldenplatz. Al Heldenplatz. Mariatereisen. Mariatereisenplatz. O al Burgarten. ¿Dónde está? O al Burgarten. Número 10. Aquí. Claro. Nosotros ahí mostramos aquí. En esto de aquí. No. Entonces tenemos que dar vuelta y vamos a ir. Vamos al museo. Venga. Por allí. Venga. Vamos para allá. ¿Por qué vamos con esto, tío? De verdad que yo estoy flipando, eh. Estamos rodeando lo que es el Hofburg este. Para ir al museo de Sisi. Y nos encontramos... Esa locura allí del fondo, ¿qué es? Esa... Esa muralla enorme. Ahora miraremos qué es eso. Para verlo luego y visitarlo. Pero es que... Es como todo muy amplio, ¿no? Y muy grande. Qué barbaridad. Pues por aquí sería... La entrada, creo. Mirad cómo me he puesto, eh. Porque hace rasca, eh. Hace rasca. Parezco árabe ahora mismo. Con el Burka. Vaya locura. Hace mucha, mucha rasca. Es por ahí. Pensaba que iba a hacer menos frío, eh. Pero cuando hemos llegado, no hace tanto. Mira, ahí está. Museo. Y entiendo que se entrará para el museo de Sisi por allí, ¿no? Y a ver si está abierto, eh. Vicky, a lo mejor no hay entradas ahora. Hay que ver. Esto es enorme. 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 No sé qué es todo esto, pero la verdad que... Me encanta. Mira qué locura eso de allí. A ver, voy a hacer zoom ahí. 3X. Y 6X. Chulo, ¿no? Vale, ya sé cómo se llama eso de allí. Se llama Ratausplatz. Eso de allí. Esa parte del final. Ratausplatz. Es que es... No sé, pues... Otra edificación muy bonita de aquí. Es espectacular. Es espectacular. Esto es amplio. Mirad, lo voy a hacer con el ultrarangular para que veáis lo amplio que es esto. Se ve el Ratausplatz ahí al fondo. Todo esto enorme. Todo esto enorme. Mirad qué locura, eh. Qué locura, eh. Increíble. Increíble. ¡Suscríbete! 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 7 y 910 11, 910 ¡1910! Realmente tampoco es tanto, hace tanto, hace ... es historia reciente realmente Пeinado más chulo, sobre todo ese de la derecha, este de aquí, chulo de allí Ese es genial, nido, ese se lo llama nido de gaviota Piki ese era el nido de gaviota, ahí voy a poder posárselo una gaviota en el pelo oye que bien se ve el móvil para ser un interior se ve muy muy bien y 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 45 euros esta habitación es sinceramente de todos los viajes que hemos hecho que no han sido pocos que han sido bastantes esta por precio y calidad es la mejor sin duda y estamos hablando de viena que es cara de cojones con máquina de café para hacerte con dos pues dos expresos con un poquito aquí de leche creo que tienen si esto suele ser leche a veces tienen leche en sobrecitos muy bien la verdad y aquí tenemos pues las vistas que vamos a ver esto hasta donde te deja ver locura hemos venido antes por ahí la parada de metro está allí eso es la parada de metro hemos entrado por ahí y esto 45 euros la noche me parece demasiado buen precio demasiado buen precio de verdad pero entiendo que es que viena ahora en invierno pues a lo mejor no tiene tanto turismo y y abarata los precios de los hoteles o porque está un poco más alejado del centro a lo mejor es este precio pero muy muy bien esto ha sido ella la que la ha encontrado ella así que así que muchas gracias porque en palma de mallorca fuimos un día una noche palma de mallorca en octubre casi octubre en un hotel de mierda hablando mal y pronto y eran 160 euros una noche un hotel de mierda 150 ponle 140 seguro eran 156 me acuerdo me voy a acordar toda mi vida me voy a acordar toda mi vida el precio de ese hotel en palma de mallorca porque fueron ciento cincuenta y pico euros 140 no yo cuando pago una sablada cuando a mí me sablan me acuerdo porque bueno que nos están esperando los amigos que han venido para visit para vamos amigos de ella una amiga de ella que es de eslovaquia también y estaba por aquí por viena y lo ha que pasa no va que mañana me tengo que madre mía pues entonces hay que llamar esto no esto hay que verlo eh esto hay que verlo ahí están los 45 euros ves no podía ser todo bonito pero mañana me tengo que lavar el pelo vicky algo tiene que ser de aquí venga claro esa intensidad con esta mierda pero que quieren 45 euros la de 80 euros tenía un secador bueno como me seco con esto mañana bueno es lo que hay 45 de noche que quieres si ya solo un secador bueno te cuesta 50 este es el otro palacio donde se hospedaba a Sisi lo que hemos visto antes de Sisi en otras en otros momentos de su vida pues hospedaba aquí también iba cambiando de localización y aquí ahora también en este palacio es como un museo de pues su historia ¿no? lo que pasa que aquí no vamos a entrar aquí simplemente hemos venido para visitarlo es enorme 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 esto jeje enorme enorme de verdad enorme hay unos jardines que llegan hasta el final pero bueno esto vicky ya lo ha visto anteriormente con su padre y ahora simplemente pues hemos venido a visitarlo por fuera y aquí por este palacio vamos a terminar este vídeo por hoy así que nada espero que os haya gustado espero que os haya gustado este tipo de vídeos blogs experiencias con nosotros viajar viajes y diferente ¿no? probando el móvil probando la cámara de lopo find x7 ultra en todo su esplendor pero de una manera diferente ¿no? viajando y haciendo blogs así que nada darle un like al vídeo si os ha gustado suscribiros si no estáis ya y nos vemos el siguiente un saludito chao